...y de Estados Unidos, ¿qué encuentras? Sigma Records presenta Minovia Minovia ¡Oye! ¡Rico! Para todas las novias, miedosas Mi novia tiene miedo que la vaya a dejar Mi novia tiene miedo que la vaya a cambiar Digo, no te apures, eso no pasará Y solo a ti te quiero y siempre te voy a amar Mi novia me pregunta si la voy a dejar Y siempre con las chicas me irá a platicar Me digo, son amigas, amigas, nada más Mi novia se me enoja y se pone a llorar Mi novia, mi novia Mi novia tiene miedo que la deje Mi novia, mi novia No sabe que mi amor por ella crece cada día más Cada día más Y nunca yo la voy a dejar Cada día más, cada día más Y nunca yo la voy a cambiar Me la voy a cambiar Chuchito Chuchito Mi novia tiene miedo que la vaya a dejar Mi novia tiene miedo que la vaya a cambiar Me digo, no te apures, eso no pasará Y solo a ti te quiero y siempre te voy a amar Te digo, mira, mami, no llores, por favor Te digo, nena linda, solo es tuyo, mi amor Pero ella siempre vive con el grande temor Y siempre a otra chica yo le doy a mi amor Mi novia, mi novia Mi novia tiene miedo que la deje Mi novia, mi novia No sabe que mi amor por ella crece cada día más Cada día más Y nunca yo la voy a dejar Cada día más, cada día más Y nunca yo la voy a cambiar Yo la voy a cambiar Mi novia, mi novia Mi novia tiene miedo que la deje Mi novia, mi novia No sabe que mi amor por ella crece cada día más Cada día más Y nunca yo la voy a dejar Cada día más, cada día más Y nunca yo la voy a cambiar Yo la voy a cambiar Buenas noches, primer tema musical de Radio Magdal, Estación de los Éxitos Gracias por acompañarnos Buenas noches, primer tema musical de Radio Magdal, Estación de los Éxitos Buenas noches, primer tema musical de Radio Magdal, Estación de los Éxitos